Dairi Decoración, fundada en 1974, es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano. Pide presupuesto gratis. Si buscas reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda Polígono Industrial La Quinta, 12 Bajo, nave 11 a San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Teléfono 952-78-1827 y el 952-78-1288. Dairi Decoración y todo su equipo les desea una feliz feria.